FANTASTIC SHOW PRESENTA Llevado a cabo por la OMS y la ONG Global Cities Que tuvo al final que juntar fotos para contribuir contra la lucha en lo que está pasando en el mundo La encargada de arrancar el concierto fue la anfitriona Lady Gaga Que se mostró honrada de forma parte de este show benéfico Y cantó Smile interpretándola con el piano Ni la distancia o la situación actual en el mundo es capaz de tener a The Rolling Stones Quienes aparecieron en las pantallas del mundo para el concierto Virtual One World Together at Home El primero que apareció en la pantalla fue el inevitable Mike Jagger Quien invitó a todos a cantar You can always get what you want A la pantalla desde sus respectivos hogares le siguieron Kate Richards y Ronnie Wood Con la guitarra y el bajo Quien tardó en unirse por problemas de cámara fue Charles Watts Que causó conmoción y gracias a las redes sociales al ganar una batería invisible Sir Paul McCartney dio mensajes sobre la importancia de hacer presión a los líderes mundiales Para combatir lo que está pasando en el mundo Además de incentivar a sus seguidores a hacer presión a los líderes Para proteger así las naciones de lo que está pasando en sí Por su parte el legendario Elton John Con su música dio esperanzas y animó a sus seguidores con la canción I'll stay in Stating Y lo dedicó a los trabajadores de la salud Que se esfuerzan por atender a todos los pacientes La OMS está detrás de este maratón musical de 8 horas Que contó con Lady Gaga como madrina de este gran evento Y que se pudo ver en todo el mundo a través de YouTube Además de otras redes sociales como Twitch, Twitter y otras más Estuvieron presentes legendarias figuras como Paul McCartney, Elton John o Steve Wonder A las que se unieron las estrellas del momento como Billie Eilish, Young Legend, Selton Dion o Lizzo Aunque tampoco faltan los ritmos latinos como J Balvin, Maluma, Luis Fossey o inclusive Jennifer López Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Garto y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós ¡Gracias!